Música Y en las comunidades alrededor de San José de la Parrilla, como es Nombre de Dios, como es Vicente Guerrero, básicamente hemos generado puentes de trabajo, programas de habitación, programas sociales, programas médicos. ¿Cuántas puentes de trabajo? En el caso de San José de la Parrilla tenemos más de mil personas trabajadas. ¿Directos? Directos. ¿Indirectos? Estamos hablando de 3 o 4 veces más. ¿Un día de parte de lo que es ahorita minería sustentable, qué es lo que están ustedes ahorita logrando? Bueno, básicamente lo que queremos es que podamos tener una continuidad. Primero hay que definir qué es eso de minería sustentable. Minería sustentable es el poder dejar en una comunidad donde operamos que al futuro, cuando la mina ya no existe, pueda seguir subsistiendo la mina, que no se convierta en un pueblo fantasma. Entonces estamos tratando de desarrollar actividades alternativas dentro de esa comunidad. señalan mucho a las minas que es muy alto el impacto ambiental que tienen cuando establecen sus desarrollos. ¿Fisma Gestic se certifica de dejar sanas sus aguas, sanas las tierras? Totalmente tenemos programas enfocados en este aspecto. Estamos trabajando con una recuperación del 80% del agua que consumimos. Tenemos una tecnología que hemos implementado en todas nuestras operaciones con inversiones bastante fuertes y estamos tratando de optimizar todos nuestros desarrollos en ese sentido. Tratamos de que nuestro desarrollo en el lado sustentable sea mucho más consistente en la parte ambiental. En lo que corresponde a otros yacimientos... Habla ahorita de las actividades que hacen para que no se convientan en pueblos fantasma. ¿Qué tipo de actividades? Bueno, hemos tratado de desarrollar industrias alternativas, como la industria del vestido, industria del frijol en la zona de la parrilla y estamos buscando otras opciones allí.